Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Él Evangelio Repentete, arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Espíritu Mark today with ashes, let us fast and weep Let us seek the mercy of our God Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Evangelio Repentete, arrepiéntete y cree en el Espíritu No quieres la muerte para el pecado Tú le pides cambio de corazón Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Evangelio Repentete y cree en el Evangelio Repentete y cree en el Evangelio Repentete y cree en el Evangelio En el Evangelio Gracias por ver el video.